Rai, Rai, Rai Rai, Rai, Rai Rai Rai, 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 Rai Rai Lai, Rai, Rai Luisa Escucha esto. Cuando te sientas muy sola y cuando quieras llorar, cuando sientas la tristeza de quien no es querido ya. Cuando las noches se alargan, cuando no hay un despertar, vete a la orilla, chiquilla. Vete a la orilla del mar. La orilla del mar. La orilla del mar. La orilla del mar. El primer beso que diste nunca lo vas a olvidar. No te preocupes, chiquilla, que a todos nos pasó igual. Y si es por eso que lloras, porque de ti se olvidó. Fuera las penas, mi niña, que encontrarás otro amor. La orilla del mar. La orilla del mar. La orilla del mar. Ya no te sientes tan sola. Dime, chiquilla, que no. Ven, vamos, canta conmigo. Que esta será tu canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!